¿Qué es la mesa de convivencia? Se constituyeron nueve mesas de trabajo donde se encuentra la mesa de convivencia donde de forma inmediata abordaron un problema muy sensible en nuestro distrito, las terrazas. Esa demanda del foro ha sido puesta en funcionamiento. Todos los componentes de la misma tuvimos claro cuáles eran los problemas que afrontar. Leímos ambas propuestas, trabajábamos sobre las mismas, abordar, intentar arreglar dentro del marco de legalidad en el que teníamos que movernos. Muchos de los barrios de este distrito no duermen. Pero algo fundamental que hemos defendido es el derecho a la salud y al ocio. Un tema que se aborda es el problema de la movilidad peatonal. Es una propuesta que ha trabajado la mesa de convivencia del foro y que ha sido aprobada en el pleno con amplia mayoría y que creemos que el sector de la hostelería también está entendiendo y está cumpliendo.